Una madre de familia que circunstancialmente pasaba por la cuadra 1 del girón Gregorio Delgado, fue aplastada por un panel publicitario que se desprendió de sus bases, donde estaba colocado en la parte alta de una tienda comercial. Inmediatamente, los transeúntes que pasaban por el lugar le brindaron apoyo. Las cámaras de videovigilancia de los serenos de Tarapoto lograron captar el momento que la madre de familia es víctima del accidente. Afortunadamente, por el lugar se encontraba personal del cuerpo de bomberos de Tarapoto, quienes la auxiliaron a tiempo y trasladaron a la herida a un osocomio cercano. Hasta el lugar, llegó el personal del área de fiscalización, quienes al tener conocimiento del hecho, se acercaron a la tienda comercial. Víctor López Villacorta, subgerente de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, señaló que al tener conocimiento del hecho, inmediatamente llegó al lugar para verificar qué es lo que pasó, llevándose la sorpresa, que los dueños de la tienda comercial no tenían autorización para remodelación. Pero, como ven, a derrubar bastantes años. Entonces, por lo tanto, ahí está el sector. Cuando van a hacer una construcción, primero lo que quiero, primero tienen que sacar los permisos, los clientes, para tomar todas las medidas necesarias, las garantías necesarias, a mí no es no cometer las cosas. Y lo hacen así, clandestinamente, y sucede lo que, por lo tanto, se va a estar aplicando como un cierre, y la multa de 1215, el 30% de los índices. ¿Por cuánto tiempo está cerrando el local? ¿Y fuera que se solucione, inmediatamente? ¿Se solucione, se solucione. Así que todo es real, todo es factible, pero tiene que correr con esos datos de la ciudad. No hay nada más. Así que, en este aspecto, nosotros, como Comunicidad Provincial de San Martín, estamos cumpliendo en defensa, más que todo, de la seguridad y de la ciudad de San Martín. Finalmente, el subgerente de fiscalización de la comuna provincial pidió a la población tarapotina a realizar los trámites correspondientes para evitar cualquier multa si va a realizar alguna remodelación. Hay una ingeniera que no conoce, porque le tiene la avenida de Lima, y es el dueño, el dueño no aparece, es lamentable, ¿no? Él no viene a asumir su responsabilidad, pero nosotros estamos acá. Y actuando, de acuerdo a la ley, después de la ordenanza 020 de 2009. Don Víctor, en todo caso, hay muchas de estas empresas o bienes comerciales que continúan a pesar de este tipo de paneles en la operación, ¿no? Exactamente, por no pagar, por no cargar en la municipalidad, hacen esas cosas, ¿no? Por ahorrar, son los solos, imagínate. No puede ser posible. Llamamos la atención a toda persona, a todos los comerciantes, a todos los empresarios que quieran hacer una obra, primero su autorización. Si no lo tienen, viven, su multa por el cual. Gracias. 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 Gracias.